Hola, ¿qué tal? Soy Alberto López. ¿Eres de los que no terminan de entender qué es un valor hash, cómo se genera, qué es una función hash o qué es el hash-in, y para qué sirven en el mundo de la seguridad informática? Hoy te lo explico de manera muy sencilla y rápida. Quédate hasta el final para conocer la gran cantidad de usos que tiene y por ser lo más interesante del vídeo después de la introducción de los conceptos. Dicho eso, ¿qué es un hash y qué es hacer hash-in? El valor hash es el resultado que genera o produce una función hash. Y a este proceso, al proceso empleado para obtener un hash, también se le suele llamar hacer hash-in. Es decir, que tras aplicar una función hash, que ahora lo explico, a un texto o archivo, obtendrás como resultado un valor hash tan sencillo como eso. La función hash realmente se trata internamente de un algoritmo. Este algoritmo transforma un texto, un dato o un fichero de entrada, chivo ejecutable o no, en una serie de caracteres alfanuméricos como la que te muestro aquí. Por cierto, aquí te dejo un vídeo, en esta tarjetita, que dice sobre qué es la criptología, la criptografía y el criptoanálisis, con un ejemplo de cifrado muy básico para quienes tengáis alguna duda sobre estos conceptos. Y ahora, desde mi punto de vista, explicándote las características en torno al hash, al menos las más destacadas, entenderás perfectamente este concepto y además, al proporcionarte lo estructurado y esquematizado, lo memorizarás mejor. Por tanto, ¿qué características definen una función o a un valor hash? Primera característica, una función hash, la función con su algoritmo, como ya te he comentado hace un momento, lo que hace es transformar una serie de datos de entrada, independientemente del tamaño y del formato de estos datos, en una serie de caracteres alfanuméricos de una longitud fija. Esto es importante. La longitud del valor hash tiene diferentes tamaños, según la función hash empleada, pero para una misma función hash, el tamaño del valor resultante siempre es el mismo, independientemente del texto o fichero de entrada que estés introduciendo a la función. Sigo poniéndote aquí un ejemplo de lo que es un valor hash, mientras te voy explicando todo. Este valor hash representa, en cierta forma, representa al archivo, serie de datos, documento o algún tipo de información que hayas introducido a esa función hash concreta, para poder obtener ese valor. Con esto, ya te estoy aclarando y repito por enísima vez que las funciones hash se pueden aplicar a un texto, a una aplicación, a archivos ejecutables, a vídeos, a un archivo de música, a fotografías, etc. Creo que no hace falta repetirlo más, pero lo hago porque es muy importante saberlo. En cuanto a la función hash, con su algoritmo interno, que genera el valor hash correspondiente, debes saber que han ido desarrollándose varios algoritmos matemáticos con el tiempo. De ahí que, lógicamente, haya varias funciones hash, cada una con su propio algoritmo matemático. Ejemplos de funciones hash. Está la función hash denominada SHA1. Tenemos también la familia de funciones SHA2, que a su vez se compone de otras funciones como SHA224, SHA256, etc. También tenemos MD5, muy conocido. Hay muchas más con sus respectivos algoritmos internos matemáticos. Quédate con la idea. No hace falta que aprendas todo de memoria. Por ejemplo, si aplico la función hash a Alberto López, sin espacio, con MD5, va a dar como resultado este valor hash. Sin embargo, si aplico la misma función hash, repito, la misma, es decir, con MD5 también, al texto El veloz murciélago hindú comía feliz cardillo y kiwi. La cigüeña tocaba el saxofón detrás del palenque de paja. Esto sonará de la tipología de letra de Windows. Este texto, este texto que te he mencionado, va a dar como resultado este valor hash. Te das cuenta que, aunque varíe el texto de entrada en longitud para una misma función hash, en este caso MD5, aunque los caracteres alfanuméricos varíen, porque ya ves que son diferentes con respecto a mi nombre y apellido, la cantidad de los mismos siempre es igual. La longitud. Ya te adelanto que siempre son 32 caracteres el resultado de los valores hash de MD5. Si quisieras obtener el valor hash empleando otras funciones hash con sus respectivos algoritmos, la longitud del valor hash puede variar. Por ejemplo, si hubiera aplicado SHA1 en vez de MD5, todos los valores hash tendrían una longitud de 40 caracteres y no de 32. ¿Todo bien hasta ahora? ¿Alguien se ha perdido o tiene alguna duda? Lo he dicho. Cualquier comentario, duda o cuestión, abajo en comentarios. Sigo con la segunda característica de una función hash. Esta segunda característica lo que destaca es que una vez que obtienes el valor hash de un texto o archivo, no puedes volver atrás. Es decir, partiendo de un valor hash no puedes obtener el texto o el archivo original. Esta es la principal diferencia del proceso de encriptación de un texto con respecto del proceso de aplicar una función hash. Partiendo de un texto encriptado, mediante una función de encriptación, sí puedes volver a obtener el texto original en claro con la clave de desencriptado adecuada. Pero partiendo de un valor hash no puedes desencriptar, por así decirlo, el valor hash para obtener el texto en claro inicial, los datos o los archivos originales. Es decir, que es un proceso de un único sentido. Y tercera característica que te expongo en este vídeo sería que, utilizando una misma función hash, ante un texto de entrada obtendremos su valor hash. Hasta aquí todo correcto, no te he descubierto nada nuevo. Pero si a ese texto de entrada le modificamos algo, por mínimo que sea, como por ejemplo cambiar una vocal sin tilde por una misma vocal con tilde, el valor hash resultante será completamente diferente. Misma longitud, empleando una misma función hash, pero repito, caracteres de salida completamente diferentes a pesar de haber cambiado una única vocal en la entrada. Función hash aplicada a Alberto López. Pan. Función hash aplicada a Alberto López, poniendo la tilde en la segunda O en mi apellido. Como ves, no tienen nada que ver los valores hash resultantes a pesar de este mínimo cambio. Y a estas alturas estarás preguntándote ¿y cuáles son los usos de aplicar una función hash o hacer hash in a un texto o a un archivo? ¿Dónde se emplea el hash in Alberto? Primero, en los sistemas de acceso por contraseña, como ocurre con ciertos entornos software en sistemas operativos, servicios en internet, en servicios SaaS, etcétera. Por cierto, si no sabes lo que es el SaaS, aquí te dejo un vídeo donde te explico de manera muy sencilla todos estos conceptos. Bueno, pues en estos entornos, con acceso con contraseña, con password, cuando creas tu cuenta e introduces tu contraseña por primera vez el servidor que hay detrás, donde se almacena, le aplica la función hash a esa contraseña, a la primera contraseña. Y guarda el valor hash. Y es este valor hash de tu contraseña el que se almacena en esos sistemas del proveedor. La próxima vez que accedas a ese sistema para loguearte, ¿qué ocurrirá? Pues que cuando tecles tu contraseña, en el campo que corresponda, el sistema le hará un hash in y comparará ese valor que acabas de introducir, ese valor resultante, con el valor hash de la contraseña correcta que ya tiene almacenado el sistema. Si ambos valores hash coinciden, genial, el sistema confirmará que eres el poseedor de la contraseña correcta y te dejará entrar. Si no coinciden ambos valores hash o has cometido un error al declarar la contraseña o realmente no eres el poseedor de la contraseña correcta, seguramente el sistema puede que te permita introducirlo dos o tres veces más. En caso contrario, seguramente se quede bloqueada la cuenta y haya que desbloquearla mediante un método que solo el autorizado podrá realizarlo. Ahora entenderás por qué hay servicios que no te recuerdan tu contraseña y en el caso de que quieras cambiar o resetear la contraseña existente, tras un proceso de autenticación, lo que te pedirán será que vuelvas a introducir una nueva creando otro valor hash de la nueva contraseña. Otro uso del hash sería para asegurarnos de la integridad de datos transmitidos, es decir, para asegurarnos que nadie ha alterado el texto, documento o archivo que se está transmitiendo de un lugar a otro, sea a través de internet o a través de un pincho USB. Recuerda que ya hablé de las diferentes formas existentes para enviar archivos por internet. Si quieres ideas al respecto, aquí te lo dejo, es muy interesante. Sigo. Cuando hay cierta información o archivos que se van a transmitir por internet u otras redes o de un USB a otro sistema, los propietarios o quienes envían ese texto, mensaje o archivo publican también los valores hash de esos archivos que vas a descargarte. De esta manera, si junto al archivo también te muestran su valor hash obtenido con cierta función hash que ya te indicarán, una vez transmitido o descargado ese archivo, si le haces un hash in aplicando esa función y comparas el valor hash resultante con el que ha publicado previamente el emisor, podremos saber si el mensaje o el archivo ha sido alterado durante el camino en su tránsito lo más mínimo o si se ha corrompido o no durante su transmisión, sea por internet o en un USB, etc. Otro uso, pues que los valores hash pueden emplearse también para introducirlos en listas negras. Esto es muy simple y sencillo. Imagina que yo soy una discográfica o productora de cine y aplico o hago un hash in a todas las canciones o películas de las que poseo derechos de autor. Si estos valores hash los pongo en listas negras de ciertos servicios de almacenamiento o distribución que hay en internet, cualquier persona que intente compartir esas canciones o películas de manera fraudulenta a través de estos servicios de almacenamiento, el sistema lo detectará ya que a lo que se está compartiendo les hace previamente un hash in y si coinciden esos valores hash con los de la lista negra, los bloquea. Es un ejemplo muy simple pero válido para que entiendas el concepto. Cuarto uso. Al igual que se pueden comparar valores hash de archivos multimedia, también se hace lo mismo en algunos sistemas anti-malware. En ellos se compara el valor hash de malware previamente conocido con fragmentos analizados de tu disco duro o tu pendrive, por ejemplo. Si coincide, sabemos que estamos ante un malware previamente conocido por el sistema antivirus o anti-malware. De esto ya hablé en este vídeo que te dejo aquí arriba y que fue de los primeros vídeos que hice. También está el uso de la firma digital de documentos, facturas, correos electrónicos, por ejemplo. En este caso, antes del envío de un documento, por ejemplo, se hace un hash in del mismo y se incluye en la firma. Cuando el documento o mensaje llegue al destinatario, su software calculará el hash del texto recibido para verificar la integridad del mensaje, comparándolo con el que vino en la firma. Un sexto y último uso, en el cual no me voy a adentrar para no extenderme mucho más, sería en los entornos y tecnologías que hacen uso de blockchain. Si te ocurre a ti algún otro uso interesante donde emplear el hash in o donde lo hayas empleado, que no lo haya destacado aquí, ponmelo aquí abajo para hablar sobre ello. Y suscríbete para no perderte ninguno de mis vídeos y estar al tanto de todas las tecnologías existentes y emergentes. Y si te ha gustado el contenido de este vídeo, te agradecería que me dieras un like. Hasta la próxima. Chau.